Radio Pasión US presenta en exclusiva a la narradora y dramaturga Gidda Salinas en el programa La Magia de las Letras. Permítame que me tome la libertad de preguntarle, ¿cómo se las arregla para vivir sin libros? Émilie Bronte Sólo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a La Magia de las Letras. Soy Gilda Salinas, su anfitriona. Y está conmigo Artemisa Telles, una escritora, una maravillosa escritoria y muy buena amiga. Aquí está para contarles de su trayectoria, de su vida. Bienvenida a Radio Pasión. Te pido que te presentes, por favor. Hola, Gilda. Pues es un gusto estar acá. Ya lo habíamos estado planeando y, bueno, tener este espacio, estar con tu público en este programa me parece súper emocionante. Yo soy Artemisa Telles, soy escritora, autora de varios libros, entre ellos Crema de Vainilla, Fotografías Instantáneas, Mujeres de Cromañón, por mencionar algunos. Y, bueno, conozco a Gilda hace muchos años y siempre estoy encantada de compartir cualquier mesa contigo. Muchas gracias. Esta vez es una mesa extraña, pero esa es la mesa que nos tocó por ahorita. Y, bueno, mientras se mantenga, está bien, está maravilloso. Artemisa, cuéntanos, ¿cómo es que empezaste a escribir? ¿Qué fue lo que te movió o cómo supiste que esto era lo que querías hacer en la vida? Bueno, yo siempre empiezo contando desde antes de que nací. Mi abuela y mi madre y mi bisabuela eran enormes apasionadas de la lectura, ¿no? Y sobre todo de la poesía, ¿no? En la casa, tanto en la mía como en la casa de mamá, los poemas eran los arrullos, ¿no? Así es como se arrolla a los niños y a los bebés. Entonces, bueno, mi madre amaba los poemas de Rubén Darío. Su mamá le recitaba los poemas de Rubén Darío. Ella se acercaba con su mamá y le decía, mamá, cántame. Y cuando le decía, cántame, mi abuela le recitaba un poema de Rubén Darío. Entonces, bueno, siempre la literatura y sobre todo la poesía han sido parte de mi vida desde antes de nacer, desde el vientre. Y bueno, yo crecí odiando los libros. Esto es algo que siempre cuento porque es extraño, pero así fue. Yo odiaba los libros porque mi mamá era una lectómana. No era una lectora, era una lectómana. Mi mamá leía las latas, las revistas de los consultorios. A veces se las llevaba si no terminaba de leer. Leyó todas las bibliotecas de todas las personas cercanas a ella, de su suegro, de su mamá, de su hermano. Entonces, ella leía, leía, leía. Tanto que cuando se acabó las bibliotecas de todos sus conocidos, se metió de bibliotecaria a una escuela y se leyó la biblioteca. Entonces, ese gusto y esa capacidad lectora hizo que hasta los ocho o nueve años yo odiara los libros. Yo nunca le tuve celos a mi hermana, nunca le tuve celos a mi papá. Yo le tenía celos a los libros porque mi mamá decía, un momentito ya casi acabo y yo estaba asomándome en la puerta porque si la dejaba más tiempo, se le olvidaba que existíamos, habría otro libro y valía a madres el helado, el cumpleaños, lo que fuera. Pero claro, esa pasión de ella hizo que poco a poco me fuera acercando yo a los libros también. Yo fui una niña lectora, odiaba los libros de ella, pero amaba mis propios libros, leía. Y desde muy temprano empecé en un ejercicio de escritura, pero a los doce años, doce o trece años, ya definitivamente me nombré a mi misma escritora. Lo dije así y fue muy hermoso, fue recibido de muy buen grado tanto por mi mamá como por mi abuela. Digamos, era como algo natural, esperable, que yo me dedicara a algo así. Y recuerdo perfecto que un día que mi mamá no estaba en la casa, cosa que era muy rara, no sé a dónde habrá ido, pero no estaba en la casa y tenía yo doce o trece años, llegó mi abuela y se sentó en la sala, muy solemne como ella es, y me dijo, ¿con qué eres escritora? ¿Y qué escribes? Entonces yo le dije, bueno, escribo cuentos y poemas y pues, a ver, ¿no? Entonces le leí, le leí, le leí durante toda la tarde todo lo que tenía escrito y, bueno, cuando terminé de leer, como casi siempre ocurre en la vida, terminé de leer y lo que sentí fue una gran decepción porque no lloró de la emoción y se tomó al piso, el público siempre nos parece más bien difícil, ¿no? Y yo, se fue, bueno, pues, muy bien, nena, qué bueno, bye, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé así como, pues no, no entendí si le había gustado o no. Tres o cuatro días después me dice mi mamá, llamó tu abuela que te va a invitar a salir en la noche. Cosa que se me hizo de lo más estrafalario, ¿no? Entonces, bueno, pasó por mí como a las seis y media de la tarde o siete de la noche y me llevó al bar Las Hormigas porque se reunían ahí un grupo de escritores y entonces ella me llevó ahí para que yo los escuchara y me dijo, más adelante puedes venir y leerles a estas personas. Cosa que a mí me dio terror porque eran puros señores como de 50 años, ¿no? Pero bueno, ahí por lo menos vi que ella dijo, bueno, pues ve con los escritores, aquí están los escritores y me llevó allá y eso se me hizo un gesto muy bello. Siempre que presento en la Casa del Poeta para mí es como, pues, muy simbólico, ¿no? Porque me encanta el lugar, a ella le encanta, casi siempre va, pero además es como el recuerdo de ese momento, o sea, también como esa confirmación en las otras, ¿no? Mi mamá, ella era al revés en ese aspecto, o sea, siempre que le leía era increíble, maravillosa, genial, ¿no? Entonces, bueno, yo creía que era verdad, ¿no? Como que no tenía tal vez esa distancia como para entender que eran, pues, los ojos de la mamá simplemente, ¿no? Pero bueno, en ese sentido muy apoyada, muy bien recibida y he sido en esta carrera muy afortunada porque siempre he encontrado eso a los lectores y las lectoras que me han sabido leer y que me han querido a leer y creo que eso es lo que uno busca. Claro, claro, quisiera que nos informaras, aunque yo sé perfectamente, dónde es el Café de las Hormigas y la Casa del Poeta, es un antecedente también. Sí, está ahí en Álvaro Obregón, es una casa azul muy linda, está como una cuadra delante de Casa Lam, es la casa del poeta Ramón López Velarde y el bar Las Hormigas es, digamos, la parte de hasta arriba, lo que sería el techo de la casa, donde tienen una construcción súper bonita, casi con unos vitrales Ardeco, muy agradable, se puede tomar una copa muy agradablemente, ahorita lamentablemente está cerrado, pero bueno, cuando vuelva a abrir, pues, llenarlo de poesía, llenarlo de risas, de cuentos, que es el recuerdo que yo tengo siempre de ese lugar. Bueno, no era exactamente la casa de López Velarde, sino que él rentaba ahí una parte, una fracción de la casa, yo me imagino que era el tiempo en el que había, como que eran viviendas para varios que estaban subdivididas, o se rentaban los cuartos, o no sé, porque la historia de López Velarde seguro la sabes, él se vino de su lugar natal como quien dice huido, no exacto porque no era ningún inverbe, pero su papá no quería que fuera escritor y menos poeta, entonces, pero él sí creía en su trabajo y decidió que, pues, con permiso, pero incluso al principio estuvo publicando bastante con un seudónimo, porque para que su papá no se enterara, y bueno, López Velarde es una de las figuras más importantes que tenemos en la poesía en México, y tiene, yo creo que todos, todas sabemos algún verso de él, porque además era tan visionario, tan puntual para hacer el análisis de lo que escribía, no dejaba de ser un intelectual, pero era un gran poeta, y se nos recomendamos, porque vale la pena traerlo del libro viejo que tenemos ahí, o buscar en internet algún poema de él, creo que La suave patria es el más conocido. Y bueno, Artemisa, Artemisa Telles, les vuelvo a recordar, escritora, que está aquí conmigo en el programa de Radio Pasión, y agradezco desde luego el apoyo que brindan Paula y Ricky, que son los administradores de este maravilloso foro, para que quien quiera y pueda, y tenga la inquietud, diga, comparta sus saberes. Es Paula Guzmán y Ricky Gómez. Sus saberes de cualquier índole. Y agradezco que además estén escuchándonos. Y te voy a pedir que nos leas algún texto tuyo, que nos compartas algún texto tuyo, me imagino que un cuento para que, o a lo mejor un poema, lo que tú quieras. Pues yo traje cuentito, que fue la sugerencia tuya, porque, bueno, Gilda, pues es más bien narradora, y ahí es donde nos hemos encontrado más, ¿no? En las mesas de narradoras. Entonces, bueno, les voy a leer un cuento, que es en realidad un sueño, que se llama Murmuren víboras. ¡Macha! Pero yo seguía y seguía manejando en la carretera donde se estaba haciendo de noche. Omar dormía contra el cristal, mientras Chichis y River Queen se pasaban la caguama. Islandia, no sé dónde estaba. Nada. Carretera. Más carretera. Las luces lejanas se hacían cercanas y después lejanas en el retrovisor. Rápido. Más rápido. Jalando de vez en cuando el cordón de la chicharra que las hace gritar y reír en su borrachera. Trailera. Traileras. A lo lejos un poblado. Un poblado lúgubre en medio de un desierto cruzado por una carretera en donde hay un trailer con cuatro lesbianas y un gay que se quedó dormido. Una tripa suena y chilla. No es mía, aunque me hace pensar que tengo hambre. Chichis Glam exclama, torta. De esa manera parcimoniosa que solo Chichis tiene. Nopales, cables, alambre de púas, una flecha negra, Bell, Max, 70, KMH, tenedor, cuchillo, un kilómetro. Y a poco una desviación. Doy la vuelta en chinga. No traes un bocho, pendeja. Omar ya no duerme. El poblado no es poblado. Es un parandero para hambrientos, borrachos y calientes. Nosotras. Tonis, Lupe, Fast Food, mi ranchito, abierto open y a la orilla del camino, enfrente de cada puerta, un hombre vestido de Alaska. Ropa negra, pelos rojos, zapatos, ¿a cuál más raro? Me miran, nos miran, y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y nos aparcamos frente a una fuente de sodas que tiene un letrero que se prende y se apaga, 24 H A S. Un tipo de mala cara nos azota una sola carta. Una pareja besa y platica, platica y besa junto a la barra. Pedimos de cenar, de beber, bebemos y cenamos. Ellos nos hablan, nos están hablando. Rentan un cuarto para pasar la noche. Todos deciden que vayamos con ellos. Si todos van, yo voy, voy. Una sola cama, quince hay, somos siete, unos sobre otros. Estoy sobre la panza de Islandia, con River Queen sobre la mía. A mi lado, Omar está roncando otra vez. Hablamos pendejadas y nos reímos. Esperamos a que amanezca y no dormimos. Todos hablan, unos con otros, o solos. El hombre, Fernando, se llama Fernando, está manoseando a Omar. Omar ya no duerme. Se tocan, se tocan, se están tocando y todas nos atacamos de la risa y gritamos de la emoción. Están haciéndoles mucha burla. Islandia, ¿por qué estaban las Alaskas en la carretera? Pues que, porque esperan a que habla y la miro, pero no entiendo nada. Ellos se están jadeando y yo solo me río. Muy bien, muchas gracias. Creo que me faltó decir algo. Este programa, este de hoy, está dedicado a la literatura LGBT. LGBT, LGBT. Sí. Y yo también. y precisamente mi postura es dar, dar oportunidad a que las mujeres que escribimos, hasta ahorita mujeres, ya a lo mejor habrá algunos hombres que escribimos sobre la vida LGBT. LGBT no es el tema. La literatura LGBT no es un tema. Los temas son los mismos que en la literatura no LGBT, que son el amor, diría Hugo Arguelles, que no hay más que dos temas en la vida, que es el poder y la muerte. que incluso en las relaciones de marido y mujer, también ahí el tema es el poder. A ver quién puede más. Y a lo mejor tenía razón, pero yo pienso que hay que son siete los temas. Y bueno, los temas son los mismos para todos los, para todos los textos. Háblese de teatro, de novela o de cuento. Y en este caso, lo que, lo que me interesa es primero que nada resaltar lo complicado que ha resultado, el camino largo que hemos recorrido algunas escritoras para ser editadas cuando presentamos algún libro, alguna novela o algún libro de cuentos que es LGBT. Hasta hace, no sé, 15 años, no había ninguna apertura, no había, no se vendían sobre todo las historias de mujeres, quizá las de hombres sí. Quizá para ahí pensaban que habría un mercado. No sé si porque son historias muy locas o divertidas y nosotras no hacemos tan locas ni tan divertidas, quizá. O cuál es la razón. Pero la cuestión es que no había quien, un editorial que dijera, ven, yo te edito. De por sí ven, nunca dicen, ¿verdad? Pero, pero que les llevara el, el, el manuscrito, aunque ya nunca ha estado manuscrito desde hace muchos años. y, y ahí se perdía entre, entre los que iban a, a dictaminar y nunca llegaba a nada. No sé cuál fue tu, tu camino, Temi, nos, nos cuentas un poquito. Sí, yo creo, bueno, una parte importante para mí, es que desde mi punto de vista, los, los temas son los mismos, pero los LGBT no tenemos la misma visión de la vida. Es verdad. Yo creo que ahí es donde se enriquece muchísimo la, o sea, estoy segura de que, de que García Lorca pudo haber sido heterosexual y haber escrito gran poesía, pero la que escribió, no. El teatro y la poesía que él escribió tenían que ver, desde mi punto de vista, con que era gay, con esa sensibilidad, con esa posición en el mundo, con esa manera de, de llevar el secreto, o esa manera de llevar el valor, porque las dos cosas, ¿no? Se necesita mucho valor para estar en el closet, aunque la gente no lo crea, ocultar constantemente cosas, de estarte escapando de, de la sociedad todo el tiempo, o al revés, salir y ser descarada, como he sido yo también, tiene un costo y también requiere valor y fuerza ahí. Entonces, las dos posturas nos obligan a tener un, una visión del mundo que es distinta de la visión heterosexual. O sea, en eso yo estoy muy convencida, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos para aportar, pero creo que esa visión no es valorada, ¿no? O sea, inclusive cuando se habla de los autores totalmente gays, como puede ser el mismo García Lorca, no se quiere abordar eso, o abordarlo desde ahí, sino que siempre se trata de decir, bueno, eso no es lo importante. Si Sor Juana era una lesbiana, eso no es lo importante. Pues, pues sí es importante, porque forma es, no es el 100% de Sor Juana, pero sí es el 10% de entender a Sor Juana. Me parece una perspectiva muy interesante. ¿No? No nos quitamos la identidad ni la preferencia para escribir, sino que lo hacemos con todo eso. Y entonces, si queremos entender al autor o a la autora y su obra, pues tenemos que abordar todo y aceptar esa parte de su ser. No dejarla de lado ni subestimarla, y creo que la parte editorial, esto que tú decías, tiene que ver con eso. Las editoriales, por pequeñas que sean, se llamen a sí mismas independientes o no, o lo que sea, bueno, también son un negocio, también necesitan ser sustentables, y no ven probablemente sustentabilidad en la literatura lésbica, concretamente. La cuestión lésbica, de la que yo he hablado ya en varias ocasiones, no es falso que sea menos mercable. O sea, las mujeres tienen menos poder adquisitivo, eso es real, ¿no? Tienen menos buenos sueldos, menos buenos empleos, no cuentan con muchísimas de las prerrogativas de la heterosexualidad. Entonces, ser mujer y ser lesbiana son impedimentos para consumir, eso es real. Pero, perdón, te voy a interrumpir. Sí. Está comprobado que el sesenta y tantos por ciento de los libros que se venden en cualquier librería son comprados por mujeres. Así es. Sin embargo, no por lesbianas, ¿no? Entonces, yo creo que como se va jugando eso, digamos, no todas las lesbianas leen, ¿no? De las pocas lesbianas que leen, ¿qué poder adquisitivo tienen? ¿y qué acceso al libro? Porque si quieren comprar el libro de Artemisa Tellez o de Gilda Salinas, no está en Gandhi, no está en la mesa de novedades, bueno, creo yo, ¿no? No está en la mesa de novedades de todas las librerías de la República cuando sale. Entonces, también ese acceso, ¿no? No está tan disponible y de ahí elegir cuál voy a comprar, el de Gilda o el de Artemisa Tellez, ¿me alcanza para comprar los dos? No sé. Entonces, eso es complicado. Eso es algo que yo vi, no a través de la literatura, sino de las fiestas lésbicas, en la que alguna vez estuviste por ahí en una de las fiestas que hacíamos. Yo tenía unas amigas que teníamos una colectiva que hacíamos fiestas. Y entonces, en estas fiestas, pues nosotras, nos lo dijo Norma Mogrovejo alguna vez, ustedes no tienen de efímeras nada, son seguramente las personas que más han durado haciendo esto, porque todas hemos hecho fiestas lésbicas, pero aguantamos dos, tres, cinco, no tres años, ¿no? Nosotras lo hicimos tres años, ¿no? Cada sábado. Y vale, y otra vez, y otra, no, entonces era una cosa tremenda. ¿Era autosustentable? No. ¿Era un buen negocio? Pues por supuesto que menos, ¿no? Pero lo seguíamos haciendo, ¿no? Como una especie de, bueno, un gusto por la pachanga, porque eso no se niega, pero también como esta parte de este reclamo de las lesbianas no tenemos un lugar. O sea, el antro dice, ah, día de lesbianas, jueves, ah, puta, porque soy lesbiana el viernes me voy a levantar a la hora que, me dé la gana cruda, pues no. Entonces eso no es un día exclusivo, es un día excluyente, ¿no? A ti te dan un horario, pues peor, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que eso se refleja también en, en esta cosa que se puede llamar el, el negocio, ¿no? De, eh, el negocio editorial, ¿no? Ellos dicen, piensan lo mismo, o sea, voy a apostar, no por un público general, sino mujeres, no por un público general de mujeres, sino lesbianas, ¿no? Y de ahí, las que puedan comprar. Entonces, pues, es difícil, ¿no? Yo, en ese aspecto, y también es curioso, aunque entiendo todo esto, ha sido mi literatura lésbica la que ha tenido más suerte en las publicaciones, curiosamente, pero también tiene que ver con mi red, ¿no? O sea, conozco, siempre le digo a la gente, conozco por lo menos 2.000 lesbianas en la Ciudad de México, y eso fue por las fiestas. Entonces, eso me ha permitido publicar, no ha sido fácil, no fue rápido, o sea, porque también esa parte, ¿no? Es decir, he publicado, claro, he publicado porque tengo 42 años, pero no era lo, no fue sencillo, ni fue llegar con un texto y que te lo publicaran a los 22 años, como yo hubiera querido, no fue así, ¿no? Hay un proceso, pero bueno, pudo ser, ¿no? Y creo que es eso, es una parte complicada, pero no imposible. Creo que es un poco como el teatro, ¿no? Que a veces dicen educar a las audiencias, ¿no? Y yo decía, cuando estaba en eso de la crítica de teatro, decía, pues más bien, criar audiencias, porque estos que tienen 30 y 40, tal vez ya estamos muy tarde para que vayan al teatro, si no han ido, ya no van a ir. Es cierto. Pero tal vez que tienen 6, 8, 10, sí lleguen al teatro, ¿no? Entonces, criar a una audiencia desde que tiene 6, 8, 10 años, para que en 10 o 15 años vendamos libros lésbicos, vendamos libros LGBT, vendamos libros que no son de autores súper famosos, de editoriales súper potentes, ¿no? Y que no se vendan en sunburns, sino que de verdad vayan a buscar libros, ¿no? Eso es también otra cosa. Es cierto. Bueno, me voy a permitir hacer un comercial. Mis libros, mis, de la editorial Trópico de Scorpio, que es la editorial que dirijo, sí están disponibles en edición bajo demanda, en Gandhi y en cualquiera, o sea, fuera de la Ciudad de México y del país México, en España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y España. Así que, gracias a Dios, inventaron esta edición es bajo demanda, esta modalidad, que permite que en cualquier lado del mundo, si le interesa a alguien, mis libros o los libros de quien sea que esté en este formato, claro que para estar, pues bueno, hay una serie de requisitos, pero como editorial ya están cubiertos, y tengo todos los libros de Trópico de Scorpio disponibles en ese formato, y también en libro electrónico. Y desde luego, entre ellos precisamente, del destete al desempanse, que tú lo conoces bien, está disponible, y si alguien tiene interés, no solo de leerme, sino también de leer los tuyos, te invito a que pruebes ese otro camino, que creo que bien vale la pena. Sabemos que con escribir, o sea, de vivir, de escribir no se vive, que es un placer que se paga solo, y que por eso tenemos que estar muy conscientes de que no vamos buscando, que hay, que se vendan dos millones de ejemplares, porque eso es difícil incluso para cualquier otro escritor mexicano, no para los bestsellers de otros países, y tal vez para los que tienen contratos con los escritores que han vuelto íconos, hombres y poquitas mujeres, pero sí las hay, y a lo mejor ellos no, pero el resto de los escritores y escritoras, que todo el tiempo estamos pensando literariamente, no tenemos esas posibilidades de venta. Y ahora, me gustaría que nos contaras, qué perspectivas ves, porque sé que estás haciendo un libro muy interesante, una antología de relatos, relato, ¿cierto? Sí, bueno, pues, ¿qué perspectivas veo? Pues, siempre hay modo, ¿no? En todo es persistir y hacerlo, y como tú decías, yo no he ambicionado nunca vivir de la escritura, pero sí he sido una buena vendedora, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a Colombia, llevaba una cantidad impresionante de libros, y todas las amigas que íbamos, que éramos un grupo de amigas, decían, ¿para qué llevas tantísimo libro? Los libros no se venden, y yo llegaba y vendía, y decían, es que tú sí vendes, les decía, es que ustedes no traen. Simple y llanamente, también empecemos por tener una actitud de ser profesionales al respecto, yo eso creo. Sí, para este año, bueno, pues, tengo el libro que te comenté, un nuevo libro de cuentos míos, hay de tema, ahí sí hay LGBT, y de todo un poco, porque la mayoría no son de tema LGBT, y bueno, pues ya estoy esperando cualquier momento para poderlo presentar, porque pues con la Omicron está tremendo, pero en cuanto haya un chancecito, pues me encantará presentarlo. Y el otro es la antología, esos son mis proyectos, que están en el tintero, en el horno prácticamente, la antología, yo ya terminé mi parte, o sea, yo concebí la idea de hacer una gran antología de cuentos lésbicos, creo que ya estamos en un momento, estamos en un momento muy bueno, en el aspecto en el que, a veces cuando he platicado con gente que dice, ay, es que, pues no son tan buenos, las novelas lésbicas, o así, hablando en función a veces de la calidad del corpus, yo siempre les digo, Mano, estamos en la protohistoria, o sea, la historia de la literatura lésbica, ni ha empezado, o sea, estamos hablando de pionerismo, de gente que lo está haciendo por primera vez, y que algunas, porque no todas, pero algunas de verdad no tienen ninguna formación, más que el deseo de contar esto, ¿no? Pues creo que un gran momento para salir de la protohistoria, y empezar la historia, es una antología, ¿no? Las antologías tienen mucho esa función de inaugurar líneas de pensamiento, inaugurar momentos históricos, entonces yo decía, yo considero que el cuento lésbico sí es bueno. Creo que en la novela y en la poesía, hay muchas cosas que están ahí medio fallidas, que son difíciles, y además, yo en lo personal, ni siquiera soy una buena lectora de novela, no es algo que amo leer, ¿no? En cambio, los cuentos son una loca clavada desde la infancia, hasta ahora, ¿no? De eso son mis talleres, eso es lo que investigo, de eso son mis tesis, o sea, a eso me he dedicado, y considero que hay cuentos de una calidad impresionante, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a poner, ¿no? El ojo en eso, en lo que sí hay, que eso es algo que, cuando hablé con Reina Barrera, cuando yo empecé a hacer crítica de teatro, hablé con Reina Barrera, y le dije, ¿cómo se hace una crítica de teatro? Y ella me dijo, cuando tú vas al teatro, tú te fijas en todo lo que hay, y jamás imaginas algo que no hay, si no hay música, pues no hables de la música, habla de algo que sí hay, que era lo que esa obra sí tenía, ¿no? Y eso fue algo que cada vez que hice una reseña, una crítica de teatro, fue lo que quise poner en relieve, qué es lo que sí hicieron, qué es lo que sí construyeron, qué es lo que sí lograron, ¿no? En esto es así, ¿no? Si hay muchas cosas fallidas, bueno, los cuentos no son fallidos, hay muchos que son cuentazos, y que si les quitamos el título de escritos por mujeres, si les quitamos el subtítulo de escritos por mexicanas, si le quitamos el subtítulo de escritos por lesbianas, siguen siendo buenos cuentos, merecen un libro, merecen una publicación, merecen una traducción, y todo eso es lo que yo espero, ¿no? Que venga con buen viento esta antología, y que sea así, muy fructífera, que llegue a muchos lugares inesperados, que llegue a muchas lectoras en formación, eso es lo que más me interesa, lo que decía, criar audiencias, ¿no? Que crezcan diferente estas chavitas, que a veces ya se dicen lesbianas a los 10, 14, 18 años, cosa que ni en tu generación, ni siquiera en la mía, era común, ¿no? La gente iba saliendo del clóset a los 20 y tantos años, si bien le iba, porque estaba muy cabrón, ahora ya a veces niñas pequeñas de primaria lo saben, ni lo dicen, porque hay la información. Claro. Y hay la apertura, hay la apertura. Así es. Entonces. Aunque no, no en todas las casas, no en todas las familias, y no en todas las sociedades, pero, pero hay como otra perspectiva, y ya no es tan reprobable, tan tache, y tan, tan, este, tabú, y escóndola. Y además, digamos, la luz es tan poderosa, que basta con que haya una grieta. Entonces, aunque vivas en el hogar más cerrado del mundo, si el ambiente ya del país, y de la sociedad, y de todo, no es tan cerrado, pues llegarán las lesbienas, sabrás que existen. Entonces, abonando a eso, es esta, esta antología. Por eso, tiene ese título, hasta que comienza a brillar. O sea, es esta referencia, de la luz, que la palabra significa, para las personas a las que las palabras nos importan. Déjame preguntar a Artemisa Telles, estamos en Radio Pasión, yo soy Gilda Salinas, mi invitada Artemisa Telles, gracias por estarnos acompañando. Dices que la antología se llama, empieza a brillar. Hasta que comienza a brillar. Hasta que comienza a brillar. ¿Por qué no nos compartes algunas de las autoras? Porque lo que yo observé en la lista de autoras, es que no todas son lesbianas. No, precisamente ese fue mi interés desde el principio. Muchísimos de los cuentos que yo antologué en este libro, son cuentos que a mí me gustan, y que ya fui tras la autora, y le dije, quiero este. No, o sea, no era muéstrame qué tienes, o sea, no. En algunos casos fue así, y esas autoras, algunas eran lesbianas, y otras no, y otras no sé. Ok. ¿No? Ok, ok. Una vez que obtuve esos cuentos, que era casi casi por lo que yo quería hacer la antología, ¿no? Empecé a indagar. O sea, como que esta lencha puede ser que escriba, ¿no? O como que esta autora podría haber escrito algo lésbico. Entonces empecé a hacer ese sondeo y recibí algunos cuentos de manera muy truculenta, porque yo soy una persona perversa, ¿no? Entonces, no les dije que había una antología, ¿no? Porque yo no quise adquirir ese compromiso de antemano. Yo se lo dije a algunas personas a las que pensaba que si existía una antología les iba a publicar ese cuento. Pero las otras a las que estaba averiguando, pues no, ¿verdad? Porque no quería comprometerme si no me gustaba el texto. Y de ahí, pues ya fui eligiendo, ¿no? Lo que consideré mejor. Yo he hecho muchas antologías. Hago antologías más o menos cada dos o tres años con mis alumnas. Y yo siempre que presento una antología lo digo. Una antología es un producto disparejo. No puede ser parejo. Si a veces haciendo una compilación de un mismo autor no puede ser perfectamente parejo, siempre va a haber unos que ¡guau! y otros más flojones, ¿no? Pero además existe otra razón. A algunas personas les puede gustar más este que este otro. Y a lo mejor el que es mejor es el que no les gustó. Pero en gusto se rompe en géneros. Así que... Entonces, Yo lo que traté de hacer es lo que hago con los cursos. Cuando, o sea, yo siempre digo, hago una curaduría, ¿no? Las nueve cuentistas mexicanas no son las únicas. No son las definitivas. Son mis nueve cuentistas que yo elegí de una generación. Y luego avancé a otra generación y elegí otras nueve. Y bueno, yo espero que ya cuando sea yo muy viejita, pues ya tengamos las nueve cuentistas cinco, ¿no? Pero me iré ampliando, ¿no? Pero seguirá siendo esa la perspectiva. O sea, no puede haber otra. Es algo que yo considero que vale la pena ser leído, que vale la pena ser publicado y que vale la pena ser coleccionado. Porque a partir de ahora yo quisiera creer que ya vamos a tener muchísimas autoras. Entonces, que tendrán que salir antologías cada diez años, ¿no? Pero esta pues casi es una antología definitiva. Casi, casi. Porque todavía podemos contar a las autoras, pues así, ¿no? Decir, no son cien, pues. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Me voy a permitir leer yo un texto de este libro que mostré hace un rato. Que se llama Del destete al desenfance. Y que este se llama Macho Men. Porque todo en esta vida tiene una razón de su de por sí. El de Val estaba sobre la avenida Baja California antes de que la volvieran eje. Y fue la disco de mi temprana juventud, la meca de las lesbis, un poco de los gays y otro poco de los artistas, closeteros u open mind. Para esta narradora también era el deslumbramiento, el glamour, el mi lugar. Y todo lo vivido en el de Val podía catalogarse de aventura. Alguna vez salimos con tanto alcohol en el cuerpo que los ojos me disqueaban gacho de gacholandia. Y tuve que manejar despacito y de apirata por insurgentes hasta mi cambio. Otra vez la banda y yo descubrimos entre un grupo de locas, nada menos que alabero, con todo y ojos verdes. La reina de las queens. Por supuesto que la invité a bailar. También por supuesto que no aceptó. Porque una cosa es rodearse de locas desmercatadas. Y otra bailar en público con una Levi's. Levi's o no Levi's. Y yo en ese tiempo livaba como hija del desierto en tiempo de maremoto. Pero lo que nos ocupa en este relato no es lavero. Ni la ingesta ni aquel travesti casado y con hijos metido en un cuerpo descomunal de una espuma magníficamente modelado. Que daba un show de risa loca zangoloteando las carnosidades. Ni las impresionantes imitaciones de Lucha Villa de otro travesti de cuyo nombre quiero y no puedo acordarme. Sino del debut en México de la ascensión sensacional, la inigualable, la nunca antes vistadora a la madre. Travesti importado directamente de San Francisco. O sea, California. Con caderas quitapón, chichis quitapón, pestallas quitapón y peluca zanahoria también. Pero eso sí, todo lindo, indetectable y bien puesto. Armonioso y sexy. Tanto que cualquier lesbiana tenía que enamorarse de la señora. Decidida a coquetear con tal de que la disco se le llenara de fans. Yo caí entre sus dulces garras. Llegaba el jueves, también el viernes tempranito. Casi cuando acababan de alzar la cortina y los meseros se repartían las mesas. Platicando situaciones del día anterior con el borracho tal y la loca y la lesbiana tal. Hola Catalina, yo a él. Pásale a mi macho man, él a mí. Y pasaba al camerino del artista californiano. Lo había autorizado. Era su devota. Fanática y leal servilleta. Knock, knock. Comín. Y ahí estaba en todo su esplendor frente al espejo viéndome y guiñándome un oclayo. Ay, sweetie, mi amor. Siéntate, ¿qué tal tu día? Un poco torcidito para hablar mientras sacaba los pinceles y las brochas y las sombras. Correctores, maquillajes, los rubores, peines y cepillos. Y empezaba a transformar su rostro. Y a pesar de que me mostraba las caderas perfectas esperando en un gancho y la peluca pelirroja china, greñuda, sin cerebro y colgada en la esquina del tocador. Yo ya no veía otra cosa que a la sensual e inigualable y neverantes vista dora la mar. ¿Me disculpas? Ya tengo que vestirme. Delicioso acento de gringuita, hija de Michoacán. Mi razón decía, ya salte, pide tu podcast, Toni, y siéntate en la mesa de pista que Carolina debe tenerte apartada para que te comas a tu adorada Dorita, cuerpo de macho man. Mientras hace su personalísima interpretación de una dona somer pelirroja, enough is enough, on the radio, uh, uh, on the radio. Pero las piernas y las manos necias en quedarse a ver si mientras iba construyéndose el cuerpazo la trepaban, la atrapaban y palpaban total. ¿Qué tanto es un besito? ¿Sabes qué, sister? Me voy a casar con Dora y la voy a volver mexicancurios. Le voy a poner su home sweet home o que ella me lo ponga a mí, pero juntas together, sirve que practico inglés. Le decía a mi hermanita con ojos de enamorada, y ella nada más tronaba la boca, la torcía en media sonrisa y la cabeza para acá y para allá y viceversa. No sé en qué arte se me empezó a salir la vieja o de parte de quién, pero así fue, se me olvidó la adorada Dora. Me enamoré de otra. Es así con sus cositas de ella de verdad. Yo ocupo mis jueves y viernes por la noche y ya Dios se va. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, fin del contrato. Supe que se fue a conocer el mar de Acapulco y de ahí por ahí a su tierra. El fuego lo llevaba puesto. ¿Qué pensaría mi Dora Dorada cuando no volvió el galán de ultramar, más bien de ultrarío bravo para verla a través del espejo mientras babeaba? Un día, lunas y lunas y más lunas después, desalojaron el localote del Deval, mesas y sillas sobre la banqueta de la avenida Baja California. ¿Y qué? Al cabo ya no iba. Habían pasado los años y algunas mujeres por mi vida y ambas cuestiones me hicieron más sabia y menos veoda. Y porque así son las casualidades, nos fuimos la de turno y yo con Cuca Melones. Ida de turno de ella a vacacionar a las Californias, no a las bajas, sino a las altas. Me acordé de la recomendación de mi sister, tienes que ir al Finoccius, todo el mundo lo conoce, tiene un show sensacional, así que para no errarle, entre calles de subida o de bajada, mejor que se quede la camioneta en el hotel y nos vamos en un yellow cap. No sabía quién me iba a decir lo que me esperaba en el tal Finoccius. Nos recibí una especie de capitán calvo, famélico, viejo y con líneas en vez de ojos en medio de dos fondos de botella. Que pasáramos a la taquilla en inglés por su pollo y ándale que la taquilla era el complemento del capi, peinado perfecto de príncipe valiente y manos temblorosas. Los dedos parecían ramas, tornaba la dentadura postiza al hablar y nunca sonrió. Luego vimos al mesero muy alto, cara cuadrada, pelo poco rubio, cojo y más viejo que los otros dos, pero con su servilleta en el brazo tipo Napoleón. Él nos condujo a nuestra mesa en el gran bar oscuro justo a la hora del show. Habíamos andado todo el día turisteando Alcatraz, Ausalito y Chinatón. La verdad, la variedad resultó de hueva artrítica apta para ancianos, locas ancianos salpicados en el salón, así que nos dio por cabecear un rato cada cual con la pena y pasó ese número y el otro y el otro y todos para llorar hasta que de repente apareció un gorila en el escenario. Un gorila chaparro y exhibicionista que se encueraba literalmente, o sea, quitabas el cuero peludo exigiendo aplausos con música sensual de fondo. Así voló la pelambrera de un brazo y quedó la carne no muy firme, voló el otro lo mismo. Más vueltas, más contoneos, más exigencias y el cuerpo peludo se le fue escurriendo y ahí quedó el zurrón. Me voy a saltar porque si no se nos acaba el tiempo. Se me pusieron los ojos acosos y cuadrados. Y bueno, ese es uno de los textos. Gracias, ese es uno de los textos de Del Destete al Desenfance. Esta noche hemos estado, Artemisia Tellez y yo, Gilda Salinas, en este programa de La Magia de las Letras, hablando de la literatura LGBT con Radio Pasión US. Y te pido, Temi, que te despidas de los que oyen y también luego de los que ven. Ay, pues es un gusto estar acá. Se fue súper rápido. Les mando besos a todas. Lean, lean, conozcan su historia, conozcan a sus autoras. Y bueno, pues muchas gracias a los que nos ayudaron, a los que nos asistieron técnicamente, a Gilda por la invitación. Y bueno, pues estén pendientes de la salida de Noche de Bruces sobre la Tierra y de la antología que les mencionamos hasta que comience a brillar. Muchos besos a todas y a todos. Gracias, Paula Guzmán. Gracias, Ricky Gómez. Gracias, Radio Pasión US. Y gracias, Artemisa, por estar en esta noche acompañándonos para este programa de literatura. Gracias.